Michelle Rubalcaba se va de Venga la Alegría, no duró ni el mes. El matutino de TV Azteca Venga la Alegría sorprendió a la audiencia el pasado 14 de agosto, cuando anunció el ingreso del periodista Michelle Rubalcaba para estar al frente de la sección de espectáculos. Su incorporación llegó tras su salida del programa El Chismorreo de Multimedios. Este cambio laboral hizo que el conductor dejara Guadalajara para comenzar a residir en la Ciudad de México. Además, causó polémica entre el público. En redes sociales la llegada del nuevo integrante de Venga la Alegría dividió opiniones. No había medio que no hablara del nuevo talento de la televisora. Sin embargo, ahora todo parece llegar a su fin y fue el propio periodista quien anunció su salida del matutino. A través de su cuenta de Instagram, Michelle Rubalcaba aseguró que el día 5 de octubre fue la última vez que estaría en el matutino. Muy agradecido, muy contento, me voy muy muy feliz. A la televisora muchísimas gracias por todo, hasta ahora se desconocen los motivos, pero aseguró que daría más detalles de su salida de Venga la Alegría en su canal de YouTube. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.